Seguimos con el curso de Kubernetes y en esta ocasión vamos a intentar ver cómo podemos llegar a manejar los secretos, es decir, aquellas partes dentro de nuestro sistema que requieren de algún tipo de protección para que no todo el mundo sea capaz de poder ver la información que guardan. Normalmente suelen incluir algún tipo de contraseña, claves de acceso, API keys, temas de ese estilo. Entonces vamos a ver un poquito cómo se podrían llegar a manejar. Ya veréis que es muy parecido a lo que hemos visto con el uso de los configs. Entonces vamos a tener primero una primera parte de presentación, luego vamos a tener un ejemplo sencillo y luego un ejemplo un poco más complejo ya asociado directamente a un pod. Entonces vamos a pasar directamente a la presentación y entonces si os dais cuenta, ¿qué sería qué hay dentro de la cámara los secretos? Bueno, a ver, los secrets serán eso, la manera de poder mantener ocultos esos datos sensibles de configuraciones, pues sus contraseñas, API keys, dentro de lo que se consideran, son como config map, pues sería hacer de una manera más o menos parecida y luego podemos meter dentro de las configuraciones de las aplicaciones que nosotros manejamos a partir de ese punto, ¿vale? Entonces, para poder manejar lo que serían estos recursos, siempre vamos a poder utilizarlos a partir de QVCTL, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues hay veces que podemos mantenerlos dentro de ficheros, por ejemplo, si no queréis llegar a manejarlos directamente, de meter estos ficheros dentro de código, ¿no? De hecho, no sería nada recomendable, ¿vale? Sino que se puede meter nuevamente a partir de ficheros, ¿no? Luego vamos a poner ejemplos muy sencillitos, pero luego ya veréis que será más o menos lo mismo. Entonces, si os dais cuenta, en este caso, como veis, podríamos meter, pues eso, por ejemplo, un fichero username.txt y un fichero password.txt que incluyesen, pues eso, un nombre de usuario y una contraseña, por ejemplo, a la hora de poder manejarlo, ¿vale? ¿Cómo se manejaría ya la historia? Yo diría, fijaos, ¿no? Sería con un comando, sería QVCTLCreate, secret, ¿no? Le dirías que es de tipo genéric, que esto sería como el tipo opaco, que es el tipo habitual que se suele colocar. Veis que le daríamos un nombre, en este caso sería como db-user-pass, y ahí le podríamos meter un menos menos from-file, from-file, le meteríamos un nombre de fichero y otro nombre de fichero. Y con esto se supone que tendríamos un par de variables ya configuradas dentro de esta configuración que estáis viendo por aquí. ¿Qué deberíamos de hacer? Pues luego deberíamos de poder capturar lo que serían los valores, ¿no? Que tenemos configurados dentro de nuestro namespace, con ese QVCTLGetSecrets, que sería el que nos debería ser capaz de poder configurarnos para poder ver los valores que dispondrían esos determinados secretos de turno. Vale, ¿cómo podemos describir? Como siempre, ¿no? Vamos a tener el comando QVCTLDescribeSecrets, barra y el nombre que nosotros vamos a manejar de secreto, debería ser suficiente, ¿no? Para poder manejarnos y poder decirnos cuál es el contenido, no el contenido del secreto, sino la información correspondiente a ese secreto, ¿vale? Y luego, otra de las maneras que nosotros tenemos de hacer, de gestionar todo esto, suele ser normalmente, como siempre, a través de ficheros de configuración y AML, que es la opción más o menos recomendada. ¿Cómo suele llegar a funcionar normalmente? Pues tú normalmente lo que haces es meter un API versión 1, dices el tipo de recurso que vas a manejar, que en este caso sería Secret, en los metadatas le daría el nombre, que en este caso se llama Secret, le dices el tipo, en este caso es opaque, significa que vas a manejar una serie de datos, ¿no? Como estáis viendo por aquí, pero quiere que lo guarde de manera secreta, por eso se coloca lo de opaque, y veis que tiene una estructura bastante similar a lo mismo que nosotros teníamos configurado con los ConfigMap, donde simplemente le metiéramos un data, meteríamos un tipo, un clave de valor, clave de valor, clave de valor. ¿Qué es lo que pasa nuevamente con estos data? Pues que habitualmente suelen tener que estar manejados, habitualmente están codificados con base 64, porque al fin y al cabo nosotros tenemos que mandarlo a través de un API res, y es lo que normalmente suele soportar normalmente nuestro sistema, ¿no? Entonces eso estaría un nombre de usuario y una contraseña más o menos marcados, ¿no? Se aplicaría de manera normal, a través de un QVCTL, apply-f, y el secreto que nosotros queríamos hacer, y a partir de aquí ya se aplicaría directamente, ¿vale? Si luego tú en algún momento quieres poder rescatar los datos que estuvieran dentro, podrías hacerlo a través de un QVCTL, get-secret-my-secret, menos OYML, y ahí te lo tendría que devolver en formato YML. También podemos devolverlo en formato JSON y explicarlo a través del JSON-Path que os devuelva un valor concreto con lo que nosotros tenemos definido, ¿vale? Pero bueno, de nada nos serviría si usáramos estos secretos dentro de nuestras configuraciones, por ejemplo, dentro de los ficheros de un determinado pod, sino que tú normalmente lo que haces es acceder a una referencia a ese determinado fichero o a ese determinado mapa como si fuera un volumen, exactamente igual a lo que hemos visto antes con el caso, por ejemplo, de los config map. Fijaos, ¿no? En este caso, por ejemplo, estaría definiendo un pod de nombre MyPod que estaría configurado, por ejemplo, una imagen de Redis. Esta imagen de Redis, veis que tiene un volume mount de nombre Foo, ¿vale? Que veis que es el mismo volumen que nosotros hemos declarado previamente con el nombre Foo, que veis que en vez de hacer uso de un config map, hace uso de un secret. Y aquí veis que se le podía dar el nombre del secreto y decirle el secreto que yo quiero utilizar anteriormente. Y como veis, otra vez lo mismo, podría llegar a configurarlo que directamente fuera un mount path, es decir, que fuera directamente a una determinada ruta que yo estaría configurada en este caso y, por supuesto, solamente podría estar configurado en modo de solo lectura. También podemos hacer uso de lo que serían las variables de secret como variables de entorno. Como veis, yo podría llegar a tener definida una determinada variable de entorno dentro de un determinado contenedor. En este caso veis que tengo un contenedor de tipo redis donde tengo configurado una environment, un env, donde tengo colocado un determinado nombre de variable. En este caso sería secret y en bajo username. Y veis que podría llegar a hacer referencia a un determinado secreto de turno a través de su referencia. Por ejemplo, diciéndole que esa variable de entorno podría capturar su valor, un value from, de un secret key reference, donde aquí le diría el nombre del secreto donde yo tengo guardado y cuál sería la clave que debería de poder guardar ese valor. Y lo mismo como veis, en este caso podría llegar a tener configurado directamente el secret y en bajo password. Esto, por ejemplo, podría ser interesante, pues yo que sé, por ejemplo, para poder guardar datos de las típicas variables que tenemos que pasar, por ejemplo, a un contenedor de tipo MySQL, que es el típico MySQL, que es bajo root y bajo password, que debería estar configurado con una determinada ruta concreta que nos ofreciera a partir de aquí. Entonces, si os dais cuenta, tenemos muchas opciones diferentes para poder guardar esta información. Podemos guardar ficheros, guardarlo directamente dentro de un secret. Podemos luego ese secret guardar diferentes valores, luego utilizar esos valores como variables de entorno o incluso podemos guardar ficheros que luego se puedan llegar a cargar directamente dentro de un pod dentro de una determinada ruta. En los siguientes vídeos, donde vamos a ver, sería un poquito para que veáis un poquito cómo se hace esto directamente sobre el apartado práctico, para que veáis un poquito las diferentes posibilidades que nosotros tenemos. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora, gente.